Hoy nos toca a las 10. Vamos a disfrutar de la mañana. 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana. En toda la República Argentina estamos en el canal de la ciudad haciendo Hoy nos toca. Mi nombre es Nacho Boano, Santi Ruso está acompañándome. Estamos haciendo juntos este gran show. Pero ahora una de las personas, te digo, yo cuando me quiero dar rique, y cada vez más, porque la estoy siguiendo más en Twitter ahora. Mirá. Y está recontravelicosa. ¿En serio? Viste que la ves así, como siempre calmada. Y está recontravelicosa. Muy polite siempre, muy bien. Bien, pero firme, pero belicosa. Bien. Está belicosa. Está ahí, Galea, Lara. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, no sé por qué tuit lo dice puntualmente, pero creo que me quedo con lo que dijo Santi, que crítica, pero siempre polite, ¿no? Tiro bombas, pero polite. El otro día que era... Bueno, no, no, estabas molesto. Lo de la traducción. Lo de la traducción. Estaba, no, ah, lo de, no, que tiene que haber más especialidades. La gente dice, en los medios no se habla del clima. Hay gente... De las quemas, del Delta, sí. Y de lo que se habló fue que justamente del posteo en Instagram de una modelo vino puntualmente de las quemas. Entonces, por eso yo se alusiona a la importancia de que haya periodistas especializados, ¿no? En los medios. Ahí estamos. Bueno, Thais, nosotros te tenemos a vos, por suerte. Sí, así es. Que yo siempre reconozco del canal que le dan espacio, ¿no? A estos temas. Y justamente ese tuit al que vos hacías referencia tenía que ver con las quemas en el Delta del Paraná, que no es nuevo el tema. De hecho, lo venimos cubriendo en el canal hace unos meses, pero que durante las últimas semanas se han intensificado estos incendios, que recordemos son intencionales, ¿sí? Que hay ciertos intereses de determinados sectores, ¿no? Para después expandir lo que es la frontera agropecuaria en la zona. Y estos incendios que continúan, a pesar de que hay una prohibición de 180 días en la zona, ¿no? Esta prohibición justamente lo que indica es que no se pueden realizar quemas. Está declarada la emergencia ambiental en la zona. Hay un pedido de detención de los propietarios de esos campos que se están incendiando, pero la preocupación está no solo por el daño ambiental y las pérdidas, ¿no? En materia de biodiversidad que esto va a generar en la zona, sino también por los efectos que esto está produciendo en la salud local. E incluso ayer nosotros, acá en la ciudad de Buenos Aires, pudimos ver los efectos porque viste que llegó el humo de estos incendios a la ciudad. De hecho, ayer yo chequeé en una app que tengo sobre calidad del aire y ayer la calidad del aire era moderada. De hecho, la app recomendaba, por ejemplo, no abrir las ventanas para que no entre el aire sucio, como decía. Y esto, en el contexto de la pandemia, no es lo ideal, tener estas condiciones en el aire. Imagínate si ayer llegó a Buenos Aires, ¿cuál es la situación de, por ejemplo, Ciudad de Santa Pesinas como Rosario? A ver, vamos a... Quien no entienda o quien no esté enterado, no quien no entienda, quien no esté enterado el porqué de las quemas es... Hay pastizales, oyuyos, maleza, que debe ser limpiada de alguna manera, que una forma de limpiarlo puede que tenga un costo y la quema tiene uno bastante, bastante menor. Señor, en realidad, limpieza de malezas debiera haber bajo toda circunstancia. El tema es cómo se hace esa limpieza. Hay una práctica tradicional que muchos dicen que es el mismo origen de, por ejemplo, las quemas de las que hablábamos en la Amazonía brasilera. Es esta práctica tradicional como manejo del suelo que, como vos bien decís, busca renovar las pasturas para después usar esas tierras para distintos usos. El problema acá es que es una zona de humedales y el foco está puesto en, bueno, cuál es el uso después, ¿no? Digo, cuáles son los intereses en juego de quienes queman, incluso cuando hay una prohibición, estas áreas para después prácticas intensivas, especialmente de ganadería o también de cultivo de soja u otros cultivos. Ahí está la cuestión. Y también es bajo qué condiciones vos realizás las quemas, porque el área venía con varios meses de sequía, entonces es mucho más difícil después, ¿no?, controlar las llamas. Y por eso también había sido en su momento el reclamo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, de que los responsables iban a tener que pagar por todos esos costos que él está representando al gobierno nacional y a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, el tratar de detener las llamas. Con lo cual, sí, hay intereses en juego y por eso es que el reclamo de la sociedad civil, tanto local como del resto del país, porque se ha sentido muchísimo también en redes sociales, es no solo a que hoy terminen las quemas, sino también a exigir una ley de humedales que permita proteger estos ecosistemas. Hoy en el país no hay una ley, hubo dos intentos de sanción, que obtuvieron media sanción en el Senado, pero que después perdieron un estado parlamentario en diputados y por eso hoy el reclamo es esta deuda pendiente que tiene la Argentina de una ley de humedales que permita garantizar su protección. En este momento, en el Congreso, hay seis proyectos de ley, cinco en diputados, uno en el Senado, que para que te des una idea, básicamente qué es lo que buscaría una ley de humedales, hacer un ordenamiento territorial que permita distinguir cuáles son las características y condiciones de cada humedal que hay en el país. Entonces, en función de esa condición, bueno, qué nivel de protección requiere y también si es posible o no explotarlo, usarlo para determinadas actividades productivas, en función de la condición en la que se encuentra ese humedal. Ayer, en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, se inició una charla informativa, que es una charla de una serie de varias que se van a dar para justamente debatir sobre el tema y que de ahí salga el mejor proyecto. Y una de las personas que habló, que tenemos un pedacito de audio de lo que dijo, es la diputada nacional Brenda Austin, que es autora de uno de estos proyectos de ley que está en Diputados, si lo podemos escuchar. No tengo ninguna duda de que es un mandato de esta Cámara de Diputados, del Congreso en general, de Senado, de Diputados, de discutir una ley de presupuestos mínimos que proteja a los humedales. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional es muy claro al respecto, es muy sabio, estableció que no era posible proteger el ambiente si no teníamos un marco protectorio igual en todo el país. Entonces, esto me parece que es importante dejarlo claro, es importante que esto esté claro también en la delimitación de los roles y las funciones de la autoridad de aplicación, entendiendo que le corresponde al Congreso de la Nación, es la competencia del Congreso de la Nación, la fijación de los presupuestos mínimos de protección ambiental, en este caso de los humedales, y que les corresponde a las provincias, obviamente, el dictado, las leyes que lo complementen. Taís, algo habías nombrado mientras estabas hablando antes de presentar este audio, que era la cuestión de los varios meses de sequía y que eso, bueno, ayudaba a que el fuego tome más hectáreas o más territorio. Además de esa circunstancia, ¿hubo algún otro factor climático que incida en que las quemas hayan sido tan extensas? Habría que ver porque las quemas vienen ya desde hace varios meses. Ayer algunos mencionaban también la cuestión del viento. Hay muchas cuestiones que se ponen en juego una vez que hay un incendio, ¿no? No es lo mismo si vos tenés precipitaciones a que si tenés un periodo de sequía, que si tenés más vientos. De hecho, por algo también, por el factor de los vientos, es que ayer nosotros sentimos el humo. Acá igual, la cuestión está en que son quemas intencionales que se están haciendo aún bajo un periodo, ¿no? De prohibición y que hay que buscar a los responsables, ¿no? Detrás de esta cuestión y sobre todo también por el valor que tiene la zona desde el punto de vista, ¿no? Ecosistémico que son los humedales. Y de hecho, en relación con eso, porque hablamos de humedales pero dirán, bueno, ¿qué importancia tienen? ¿Qué aporte dan? Tenemos una placa para ver algunos de los beneficios que tienen los humedales que vos sabés que en el país los humedales abarcan el 21,5% del territorio en Argentina, principalmente están en el noreste, la llanura Chaco-Pampeana y la Cuenca del Plata. Y como vemos ahí en la placa, los humedales son refugio de flora y fauna, almacenan carbono, con lo cual también ahí son un aliado en la lucha frente a cambio climático, son fuente de agua dulce, base para la producción de alimentos por las distintas actividades agrícolas que se pueden realizar, motores de la economía local y acá sobre todo también son fuente de trabajo para lo que es el turismo local en estas zonas y quizás el que más se conoce como beneficio de los humedales es que amortivan inundaciones. El mejor ejemplo es decir que los humedales son como una esponja, entonces cuando llueve absorben el agua y eso es lo que permite que por ejemplo la ciudad de Buenos Aires nos inunda si vos sacás los humedales después vas a ver las consecuencias ante precipitaciones más intensas. De allí entonces algunos de los beneficios para entender la importancia que tienen los humedales y la importancia también de protegerlos. Por eso este reclamo en que Argentina pueda tener una ley de humedales que en los dos intentos anteriores resultaron fallidos por justamente los intereses de ciertos sectores productivos que ven que esta ley podría afectarles el desarrollo de su actividad. Taís, si no hubieran incendios intensivos, quemas intencionales, ¿naturalmente podría haber algún foco de incendio? Sí, por distintos motivos podría haber, pero acá está el tema de la práctica, se sabe que siempre en esta época del año hay quemas. O sea, no es que mitad práctica y mitad naturalmente hay incendios. No, no, acá intencionalmente se está usando esta práctica para después para poder secar el área y para poder después usar esas tierras para el desarrollo productivo de la expansión de la frontera agropecuaria. Digo, pues tal vez interpreté mal yo cuando nos comentabas en su momento de la Amazonía, en la Amazonía sí hay incendios naturales. En la Amazonía también tenés el avance de la deforestación que valga, ya que estamos hablando de la Amazonía, hoy hay incendios en la Amazonía y están en un solo día ya se superó o sea el promedio de los incendios que hubo el año el año pasado o sea están aumentando y van a empezar a entrar en la época de sequía con lo cual ahí se puede ver agravada la situación pero en la Amazonía también estaba el tema de la quema como una práctica tradicional de manejo del suelo el tema es cuando se aprovecha el uso de esa práctica para ir un poquito más allá para determinados intereses para deforestar para hacer prácticas ilegales y de hecho el último dato que tengo de Brasil es que el propio presidente Bolsonaro que te acordás no había tenido medidas muy en favor de frenar los incendios el año pasado estableció también un periodo de prohibición de quemas en la Amazonía por la situación en la que se estaba ahora y por justamente el miedo a entrar ahora allí en la época de sequía después si si querés si podemos comparar los incendios tenés el caso de Australia en donde ahí sí son incendios forestales en el caso que hubo ¿no? te acordás a fin del año pasado principios de este año ahí fueron incendios forestales que se vieron intensificados por el cambio climático ¿por qué? porque el cambio climático incide en esas variables que determinan el comportamiento de los incendios entonces Australia venía de muchos meses de sequía y eso fue una de las variables que hizo que después los incendios forestales sí fueran mucho más intensos así como también las altas temperaturas fue la otra variable que hizo que los incendios forestales en Australia tuvieran ¿no? el impacto que finalmente tuvieron Taís beso enorme y muchísimas gracias por todo como siempre muchas gracias Nacho ahí estamos bueno de un escándalo que son los de las quemas pasamos a otro escándalo Santi sí podría estar siendo realmente